¡Cuando llegue el Mesías, Roma no será nada! Hasta entonces, el nazareno dijo que resucitaría a los tres días. Pues, muchas emociones, la verdad. Muy divertida, porque nos lo pasamos muy bien con Joseph, es muy divertido. Pero llena de emociones, llena de emotividad, la verdad. En el momento en que estuvimos en Roma, uno de los productores, Pete Silamón, tuvo que exiliarse, tuvo que salir de Irak, porque eran perseguidos por ser católicos. Entonces, en el momento en que conoció al Papa, pues para él fue un día inmensamente emocionante. Entonces, el ver a gente tan emocionada, tan feliz, pues para mí también me hace muy feliz. Hicieron audiciones en todo el mundo y en cada país se hicieron una selección de actrices. Al final, el personaje quedó entre una actriz inglesa y yo. Y al final me lo dieron a mí, cosa que me hizo mucha ilusión y me alegró muchísimo. Pero ya desde el día que recibí las separatas, hay veces que estas cosas las sientes. Sí que tenía la sensación de que podía aportar un punto de vista muy claro al personaje de María Magdalena. El proyecto ha cambiado bastante, desde una película más de aventuras a la película que vais a ver, que se centra más en la transformación de este romano, de Clavius, y más en el personaje de Jesucristo. A mí una de las cosas que más me fascinaron fue justo el punto de vista de un no creyente. Cómo se plantea un romano que cree en sus dioses, el abrir el corazón o estar dispuesto a hacerse otro tipo de preguntas o hacerse la pregunta de, existe la posibilidad de que existan más cosas aparte de lo que yo creo. Que creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos, los no creyentes, a ver si voy a estar equivocado, los creyentes, el y si no existe, creo que el hecho de si existe o no existe un ser superior nos recorre en una pregunta que nos hacemos muy a menudo. Sí que creo que es una película para todos los públicos, justamente por esa razón, para los creyentes, porque sí que creo que hay muchas preguntas que se contestan en la película, y para los no creyentes, porque también las mismas preguntas que se hace un no creyente, se las hace el protagonista de la película. De hecho, no queda el personaje de Clavius, no es un personaje que termine claramente al 100%, no, lo importante de la película es que ha abierto el corazón, y que se va a seguir haciendo preguntas, y que no está cerrado a la existencia de muchos dioses. sino a cada uno se pregunta, y cada uno llega a sus conclusiones. Yo tengo una película preferida, que es la de Martín Scorsese, La pasión de Cristo, que creo que es una película excepcional, o sea, que si tuviera que elegir, escogería la de Martín Scorsese. ¿Qué te da miedo? Equivocarme, y que la eternidad dependa de ello.